Querida Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Qué gusto saludarte. Pues traigo información sobre la tormenta tropical Hernán, que justamente este fin de semana se formó y llegó a categoría de huracán. Hay que recordar que es el octavo ciclón tropical de la temporada del Pacífico. Tenemos alrededor de 14 pronosticados para esta temporada de huracanes. Sin embargo, de momento está afectando el sur de la península de Baja California con mucha nubosidad. Sí, se espera que para los siguientes días ya sea una baja presión o un remanente de esta tormenta tropical y ya dejará de afectar la República. Muy bien. Gaby, te escuchamos y te vemos a detalle. Gracias, gracias. De momento aquí en el centro de la ciudad, la temperatura.